Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercan a un poquito Que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí Si me agarras tu presencia en tu vivir Bastaría con abrazarme y conversar a una vida yo feliz Que tu boca llevará sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, ya no tengo vanidad De mi vida, bueno, bueno, soy tan pobre que aunque incluso no he dormido Hacerán más de mil años, muchos más Yo no soy sin amor, la eternidad Pero ayer tal como aquí, de tu boca llevará sabor a mí No pretendo ser tu dueño No pretendo ser tu dueño No pretendo ser tu dueño No soy nada, ya no tengo vanidad De mi vida, bueno, bueno, soy tan pobre que aunque incluso no he dormido Pasarán más de mil años, yo no sé si te enamorará, pero allá el mundo aquí, el mundo que llegará, sabor a mí, sabor a mí. Gracias.